¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me amaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un rey, yo, de un besoro escondido. De un besaje fraterno que sentió mi ilusión. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Como a todo contigo, comencé a caminar. Ya han pasado los años, y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. Bienvenidos a esta celebración grandísima en honor de Nuestra Señora la Virgen del Rosario. ¡Qué detalle tan grande de Dios que nos ha llamado a ser sus hijos y a ser hijos de María! Dice el pan de la palabra que el 7 de octubre de 1571 el occidente del mundo fue salvado de las amenazas turcas mediante la victoria de los cristianos en la batalla de Lepanto. Dichosa victoria que se atribuye al rezo del Santo Rosario. La celebración de este día es una invitación a todos a meditar los misterios de Cristo. Los misterios de Cristo y los misterios de María en el plan de Dios, María asociada de un modo especialísimo a la encarnación, a la pasión, a la vida de los hombres y a la resurrección. Dentro de la solemnidad de las ceremonias, Dios nos va hablando. No esperemos homilía, sino lo que Dios nos va hablando delante con las notas de la celebración. Por eso, en su momento, prepárese Andrés para que cante el Gloria Solemne. En los detalles de Dios y para ganar las batallas, no de Lepanto, sino de la vida actual, Dios llamó al Padre Benedicto Villalba Mora. Hace unos poquitos años, en lo que yo recuerdo, 9-8, 9-8, y hoy está cumpliendo esos 9-8. Lo felicitamos y más felicitaciones que a él, él me entiende. Felicitamos a la Virgen que lo hizo su Hijo, que lo hizo su asociado, que lo hizo su misionero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de nuestro Papá Dios, y la comunicación de su Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Amén. Unidos a la Virgen, demos gracias, y hagamos nuestros propósitos de ser católicos más convencidos. Con ella, al Dios que conoce nuestra vida, pidamosle perdón, yo confieso. Ante Dios, todos los pueblos, todos los pueblos, todos los pueblos, todos los pueblos, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de alzamiento, para ahora, obra, y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, luego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, rico en bondad y en misericordia, perdone nuestros pecados, y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Señor, te piedra de nosotros, Señor, te piedra de nosotros, de nosotros, Señor, te piedra, de nosotros, Señor, te piedra. Cristo, te piedra de nosotros, Cristo, te piedra de nosotros, de nosotros, Señor, te piedra, de nosotros, Señor, te piedra. Señor, 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 ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor hijo único de San Cristo, Señor Dios cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor. Sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Oremos. Derrama, Señor, tu Dios, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 vendieron a los gentiles, pero no para ser aniquilados por la cólera de Dios contra vosotros, os entregaron a vuestros enemigos, porque irritasteis a vuestro Creador, sacrificando a demonios y no a Dios. Os olvidasteis del Señor Eterno que os había criado, y afligisteis a Jerusalén que os sustentó. Cuando ella vio que el castigo de Dios se avecinaba, dijo, escuchad habitantes de Sion, Dios me ha enviado una pena terrible. Vi como el Eterno desterraba a mis hijos e hijas y los crie con alegría, yo los crie con alegría. Los despedí con lágrimas de pena, que nadie se alegre viendo a esta viuda abandonada de todos. Si estoy desierta, es por los pecados de mis hijos que se apartaron de la ley de Dios. Ánimo, hijos, gritad a Dios, que el que os castigó se acordará de vosotros. Si un día os empeñáis en alejaros de Dios, volveos a buscarlo con redoblado empeño. El que os mandó las desgracias, os mandará el gozo eterno de vuestra salvación. Palabra de Dios. El Señor escucha a sus pobres. Miradlo, los humildes y alegrados. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo, el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulla en ellas. El Señor escucha a sus pobres. El Señor salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá y las habitarán en posesión. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. El Señor escucha a sus pobres. María, alegrate. Alegrate. Porque Cristo nuestro hermano nos da nueva vida. María, alegrate. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 ale En aquel tiempo, los setenta y dos discípulos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó. Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de alegría del Espíritu Santo, exclamó. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte. Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Por qué os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron? Y oír lo que oís vosotros y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 Sucede hermanos que hace un tiempito Se le dañó el otro audífono El del oído del lado de allá al padre Y no le sirve sino el de este lado Entonces le sirve un poquito Entonces yo voy a hacer la humilidad desde aquí Para que él me oiga Y si no entonces quedamos en ayunas Porque la fiesta es de él Pero digo mal es de la Virgen De la Virgen Santísima Porque fue la mujer asociada A Jesucristo en toda su historia Aprendamos estas tres palabritas Que son sinónimas Es lo mismo Asociado, unido y de gancho Asociado, unido y de gancho La Virgen fue asociada, unida y de gancho A Jesucristo en toda su vida Para salvar este mundo Para salvar la humanidad Hasta ahí entendido Asociado, unido y de gancho Muy bien Los cristianos en la batalla de Lepanto Luchando contra los musulmanes Los turcos Ganaron la batalla Por el rezo del Santo Rosario Por el rezo Por la devoción a la Virgen Porque se asociaron a ella Porque estuvieron de gancho de la Virgen Y confiaron en ella Nosotros tenemos hoy día Y es urgente Que ganar las batallas No la de Lepanto Sino la de nuestra vida De la misma manera Unidos a la Virgen Asociados a la Virgen Y si lo hacemos Estaremos asociados Y unidos y de gancho A Dios Formando equipo Y con Dios y la Virgen Somos mayoría Eso no hay batalla que se pierda Me perdonan ustedes El optimismo Pero no es optimismo Sino eso es seguro No hay batalla que se pierda De esa manera Ni hay enemigo que resista Porque nuestros poderes Son extraordinarios Y maravillosos Muy bien Entonces yo les quiero Como recuerdo de esta fiesta Y si no se me queda en el aire Proponer o recordar Una cosita muy importante Simple Que bonito para un hogar Para una familia Tener en la casa Un altarcito Un oratorio Y eso se arma muy fácil Pongan una Inventense Una cortinita Una cosa que sobra Por ahí Lávenla bien Y ponganla bonita O compren un métrico De tal tela Que les gusta Y luego poner un crucifijo Y una imagen De la Virgen No más Y Si el lugar De la oración Es la alcoba Pues que allá Que allá no vaya a haber Ningún televisor Ni nada de eso Sino El oratorio Y en ese oratorio Bregar a sacar Raticos Y si no podemos Aunque sea entonces Los domingos Y los sábados Un ratico Para sentarme Con la esposa Y los hijos Frente al altar Y poder Charlar un poquito Con el Señor Charlar un poquito Con la Virgen Y los niños Que ustedes Están educando Y que van al colegio Y serán tercos Porque es la sociedad De hoy Esos niños Se les mete Por los ojos Por la piel Y el alma Sin que el papá Le diga una palabra El chirito Seré el primero En estar allá Sentadito En la montaca Para ir en el oratorio Porque va a haber oración Inclusive Cuando el niño Se dé cuenta Él les va a decir Papacito Ya es la hora Porque así son Los niños Y de esa manera Perdónenme De esa manera Se salva el hogar De esa manera Se educan los hijos De esa manera Nos acordamos de Dios Durante la semana Mientras llega La misa Del bombazo La misa dominical En mi parroquia Para llenarme De Dios Y entonces Vamos adelante Ganando las batallas De la vida Más o menos Me hago entender Importantísimo Importantísimo Porque nos quedamos Que yo soy muy devoto De la virgen Sí Pero que hago Tengo que estar Unido Asociado Y de gancho Con ella Y se van a dar cuenta Que esto Esto no resiste Esto No No, no, no La batalla Está ganada Y así Hasta la hora De la muerte Claro que sí No se quejen Que los hogares Van mal El padre Peyton Hace muchos años Vino a Colombia Y nos predicaba La familia Que reza unida Permanece unida Recen el rosario Tengan un oratorio Ustedes que gastan Tanta plata A veces superfluo En fiestas En lo que sea Un oratorio Chiquiritico Sin necesidad De echar lujo Yo sé que hay gente Que tiene oratorios Lujosísimos Por ejemplo Yo recuerdo El profesor Murillo Que era por allá De Tocaima Y se hizo amigo Monfortiano Nuestro Muy querido Porque era profesor Del colegio Y él Gastó plata Y hizo en su casa Un oratorio Pero divino Tenía su oratorio Con un orgullo Entonces eso Y con el oratorio Y todo Cuando él terminó Y se pensionó Se hizo catequista Y preparaba En la victoria A unos niños Para la confirmación Y me los traía aquí Para que yo les diera Como la última mano Una retocadilla Para las confesiones Y tenerlos listos Para leer el sacramento Eso lo hacía él Entonces muy lindo Muy bonito Y de esa manera Se acaban las peleas En el hogar Y si hay algo Y si hay algo que charlar Despuésito del rosario Toquen a la mujer Por el brazo De él en la mano Al señor Que está sudado Que viene de trabajar Y charla en un minutico Ante ella Y ante Dios Y se van a dar cuenta Qué belleza de familia Qué belleza de hogar Qué belleza de pueblos Que alaban a la Virgen Y que alaban a Dios No únicamente de palabra Sino con la vida Eso se nos va a notar Eso se nota Porque se nota Damos gracias a Dios En esta fiesta Como dije al principio Por la vida Del padre Villalba A él no lo dejamos hablar Porque nos tiene aquí Todo el día Pero Pero la Virgen Le ha favorecido De grandes peligros A ustedes también Les ha favorecido De lo que tenemos Mala memoria Pero al padre Le ha favorecido De peligros En aviones Se han caído aviones Y a él no le ha pasado nada De peligros Con la guerrilla Le han echado balas Y no se sabe Por dónde Se han escapado Las balas De modo que Eso no fue Porque él es muy buen Militar Ni nada Sino que Que lo que pasa Es Que él era Muy devoto De la Virgen Y la Virgen Hace lo suyo Sin que nos demos cuenta Recemos El rosario A la Virgen Los que no tengan Un oratorio En la casa Hagan el invento A ver Y que eso sea Como fruto Mi oratorio Año 20-23 Octubre Octubre 7 La Virgen Del rosario Y si los Y si ganaron En la batalla A los turcos Rezando el rosario Ganaremos Todas las batallas No a los turcos Sino al demonio Las ganaremos En los campos Ocultos De la vida Humana En los campos Ocultos Cuando Dios Y el Espíritu Santo Transforma Las conciencias Y va creando Nuevas vidas Y de esa manera Nos vamos Cristificando Poco a poco Para que podamos Decir Por allá Cuando tengamos Si no alcanzamos Porque estamos Crudos A los 98 A los 100 Podamos decir Se logró La tarea No vivo Yo Es Cristo Quien vive En mi Ese es el objetivo Allá hay que disparar Todos los dardos Hay que hacer Todos los esfuerzos Y allá Ponemos las copas De las etapas Ganadas No es más La humilidad Seguimos La santa Misa Misa Sobre tu altar No más preciado Señor Sobre tu altar Mi pan y vino De amor Sobre tu altar Mi vida Entera Mi pasado Te lo doy Mi presente Con todo Mi amor Mi futuro Lo pongo En tus manos Sobre tu altar Te dejo Mi corazón Sobre tu altar Te dejo Mi voluntad Sobre tu altar Mi vida Entera Confiaré Lo que Confiaré Me entregaré Confiaré Confiaré En ti Señor Consagraré Mi corazón A tu amor Mi Dios Mi Rey Orad Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Te pedimos Señor Por la ofrenda De estos dones Que nos dispongas De manera conveniente Y de tal manera Celebremos Los misterios De tu unigénito Y que seamos Dignos de alcanzar Por medio De María La Reina Del Rosario Sus promesas Eternas Por Cristo Nuestro Señor Amén Levantemos Demos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Y proclamar Tus maravillas En la perfección De tus santos Y al conmemorar A la bienaventurada Virgen María Exaltar especialmente Tu generosidad Inspirándonos En su mismo cántico De alabanza En verdad Hiciste obras Grandes En favor De todos Los pueblos Y has Prolongado Tu misericordia De generación En generación Cuando al mirar La humildad De tu esclava Por ella Nos diste Al autor De la vida Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Porque en multitudes De ángeles Adoran Tu grandeza Y se alegran Eternamente En tu presencia Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando Humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Gozará 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 En el cielo Bendito Bendito el que viene En nombre del Señor Gozará En el cielo Gozará 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 En el cielo Legaria Segunda Santo eres en verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso te pedimos En este día De María Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Aceptada Voluntariamente Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comer Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor Señor mío Y Dios mío Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Querido Hermanos Este es el misterio De la fe Cristo Nos redimió Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces menos Indignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congreguen La unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda La tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Luis José Rueda Aparicio Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que murieron En la esperanza De la resurrección Especialmente De nuestros Cohermanos Parientes Bienes Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre De Dios Con San José Su esposo Con los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de alegría Por ser hijos De Dios Lleno de alegría porque celebramos la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, orando por las familias, orando por las vocaciones, dándole gracias a Dios por la vida del Padre Villalba. Amén. Señor, por medio de María, por medio de la Virgen del Rosario, líbranos de todo mal, de todo peligro, y por medio de ella, concédenos la paz, para que, ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a Ti, la paz de tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu Iglesia, y conforme a Tu Palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con nuestro Espíritu. En Cristo que nos hizo sus hijos y en María que nos hizo hermanos, nos damos un signo de paz y de fraternidad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitarás del pecado del mundo de piedad Señor de piedad portero de Dios que quitarás del pecado del mundo danos paz Señor danos paz mucha paz queridos hermanos he aquí el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar Amén 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 Gracias. 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 divino y que seas tú el final de este camino Señor haz que este puente no se rompa mientras pueda servir a mis hermanos y cuando nadie ya lo necesite destruye lo alto alto o entre tus manos Señor a quien iremos si tú eres nuestra vida Señor a quien iremos si tú eres nuestro amor si tú eres nuestro amor Señor Señor a quien iremos si tú eres nuestra vida Señor a quien iremos si tú eres si tú eres nuestro amor si tú eres nuestro amor Señor Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde 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 falte la esperanza donde falte la alegría simplemente puedo saber puedo saber de ti llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti simplemente por no saber de ti ... concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Te pedimos, Señor, oremos, te pedimos, Señor Dios nuestro, que quienes anunciamos en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, hechos consortes de su pasión, podamos ser partícipes también de la consolación de la gloria por Cristo nuestro Señor. Amén. Alégrate María, nuestra Señora, la Virgen del Rosario, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, amén. Soy todo tuyo, oh María. Y todo cuando tengo, tú eres. El Señor está con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos de la pelea, de nuestro amado contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás, y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas, andamos por él. Amén. A ver qué le vamos a cantar al Padre en su cumpleaños. Cumpleaños feliz, que deseamos salir, cumpleaños pa' mi alma, cumpleaños feliz, que nos cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir, que nos siga volviendo en Cristo Jesús. Podemos ir en paz. Feliz día para todos. Les pido un minuto y medio, para decirles que conozco a algunas personas que tienen esta fórmula del sussarium. Mamacitas, enciendan este sussarium para que vean a quién les quiere dar el pueblo cristiano en Europa, en Asia, en África, en América y Oceanía. Un sussarium con esa intención de ayudar a Europa, a Asia, a África, en América y Oceanía. Nadie reconoce las necesidades de sus hijos y de los que aún no las conoce y conoce nuestras necesidades. Me encomiendo una observación y fuerte controlación. Ahora ayúdenmelo a bajar. Nadie reconoce la palabra de Dios. No pierdas el Padre, no pierdas el Padre, no pierdas el Padre. No pierdas el Padre, no pierdas el Padre. No pierdas el Padre, no pierdas el Padre. No pierdas el Padre, no pierdas el Padre, no pierdas el Padre. No pierdas el Padre, no pierdas el Padre. No pierdas el Padre, no pierdas el Padre. No pierdas el Padre. No pierdas el Padre, no pierdas el Padre. No pierdas el Padre, no pierdas el Padre.